Bienvenidos al programa más cómico, dramático y melodramático, trágico de la televisión En Hidalgo Butaca Libre, yo soy Álvaro Muñoz y el día de hoy desde la biblioteca Ricardo Garibay Voy a tener el gusto de platicar y de entrevistar y de conocer más a fondo Aparte del elenco de la compañía Easy Artes Easy Que nos van a platicar de la puesta en escena El Ghetto de Teresín Y para comenzar con esta charla, con esta amena charla Para que ustedes comiencen a ver, a conocer y adentrarse en este mundo de esta puesta en escena Les presento a Ana Labaniegos, Ana, productora de esta puesta en escena Y directora también o codirectora de Easy Artes Easy Platícanos, ¿qué es El Ghetto de Teresín? Pues El Ghetto de Teresín es una obra sobre la Segunda Guerra Mundial Y nos tardamos un año en hacer la producción Porque nos clavamos muchísimo en la investigación Estuvimos seis meses trabajando con Mara y otras cinco compañeras Que cada una leyó algún poema de una recopilación de un gueto en República Checa Y a partir de eso se imaginaron cómo sería estar en la guerra Entonces pues hay quien se enamora de un soldado Hay quien es violada Hay quien tiene un amigo imaginario Y así, ¿no? Cada quien se puso en una situación Y a partir de ese trabajo que hicieron ellas Se construyó el texto que lo hizo Lilian Hoskin Y ya con el texto se convocó a más gente Porque nos faltaba un soldado Nos faltaban los músicos En fin, al final del año teníamos a nueve Siete actrices Dos actores Y cuatro músicos en escena ¿Cuál es la necesidad de plantear una investigación a partir de estos temas? Pues nos damos cuenta que la guerra no termina cuando dice Tú abres cualquier libro de historia y te dicen La independencia terminó en 1821 Y no es cierto, ¿no? Aún ahora, después de tantos años Sigue habiendo mucho dolor con quien hizo en esa guerra Y así pasa en todas las guerras La Segunda Guerra Mundial tampoco ha acabado Y nos damos cuenta que en nuestro país, en Latinoamérica, en Siria Sigue habiendo muchísimos niños y jóvenes En situaciones terribles Como lo que ocurre en la guerra Entonces, pues esa era la motivación Decir la guerra no acabó ahí Sigue pasando Y como sensibilizar un poco Y no puedes pasar a eso sin hacer investigación El teatro siempre ha mostrado realidades crudas Algunas, otras pues hermosas Pero siempre intenta comunicarse con el espectador El hecho de tratar un tema pasado Como pudiera ser, ¿no? Para hablar de los temas actuales Es un elemento dramático como muy poderoso y recurrente ¿De qué quieres hablar realmente de los temas presentes a través del gueto de Teresina? Así, central Son niños y jóvenes en situación de guerra Mara, platícanos de tu personaje Y de la experiencia que es estar en el gueto de Teresina Mi personaje, su nombre es Sasa Es un niño que llega al gueto prácticamente solo Pero él se imagina que está con su hermano menor Que desafortunadamente no alcanzó a llegar al gueto Pero esta es la pauta que le da para sobrevivir No solamente él, sino también estar cuidando a ese hermano que no está Entonces trabaja el doble Se esfuerza en todos los trabajos que tiene que hacer Para no tener ningún problema con los soldados Y para que... Para estar protegiendo a su hermano Para esconderlo si es necesario Entonces su interacción con los demás personajes es relativamente muy poca Porque él se centra en estar con su hermano Y pues en relación con los demás Él los ve como personas que no están haciendo su trabajo O que no se están preocupando por sobrevivir O él piensa que van a morir en cualquier momento Porque no hacen lo que deben Entonces, bueno, para la construcción de este personaje Fue un camino muy, muy largo Como dijo Ana, llevamos un año trabajando Y pues a partir de la investigación Lo primero fue encontrar un poema que nos llamara De toda esa compilación que escribieron todos los niños de Teresín Y a partir de las palabras de ese poema Nosotros podíamos construir una escena Un personaje, una historia Y ya con esto todo Cada una hizo su personaje, su escena Y Lilian, quien escribió el guión Lo tejió todo de manera que se contara una historia en conjunto Para esto de entrar en personaje Es muy necesario que tengas bien presente Cómo él vivía Cómo era el ambiente en el que se desarrollaba Nosotros le llamamos ecología Que es imaginarse en el lugar, en el momento Y como pensar en todo Su tren de pensamiento Es como Qué está pensando Qué le está pasando dentro de él Y qué tiene que hacer para estar sobreviviendo Entonces, a partir de ello Nosotros empezamos a Entrar en personaje A construir todo un ambiente Que posteriormente ya fue apoyado por Iluminación, música Que la verdad nos facilitó mucho Este tema de entrar en personaje Y ya después fue Ir trabajando la técnica La respiración Para que fuera más fácil El proceso de entrar en personaje Claro que hubo Muchos altibajos en el proceso Nosotros le llevábamos el quiebre Que era cuando Todo lo que teníamos en la mente Toda la investigación que habíamos hecho El personaje Todo se juntaba a tal punto De que explotaba Pero después de eso Todo era mucho más claro Porque ya como que Del orden Del caos venía un orden Y eso era lo que En algún punto Todos llegamos Y fue lo que Como que terminó De cerrar Esa parte de Los personajes De la obra Qué valioso Esto que nos cuenta Mara Es evidente Que detrás de una puesta en escena Siempre hay una investigación Siempre hay un trasfondo Que le da Piso de realidad Que le da además Es un sustento Para que ustedes puedan Disfrutar el final O el resultado De todo un proceso Muy rico de investigación Ana Conozco un poco De la trayectoria de tu compañía Y siempre parten de esto Siempre la investigación Es un proceso Poderoso Es un proceso Que tiene su propio tiempo Y quisiera preguntarte Qué es lo más valioso Además por supuesto Del resultado escénico Que rescatas De esta investigación Pues el proceso De laboratorio Es magnífico Desde Prácticamente El 90% De lo que hacemos Lleva un proceso De laboratorio Nos parece Que el teatro En este momento Tiene una búsqueda Muy importante Por ser honesto Entonces Pues partimos Por conectar Lo que hay adentro De cada ser Que participa En el montaje Que es un proceso Totalmente distinto Que montar un texto Ya construido Y en el laboratorio Pues encuentras Conexiones Que no te imaginabas Como por ejemplo Que dentro De la universidad La Salle Que fue donde Hicimos esta producción Pues hubiera Este tipo De opresiones O digamos Un símil Con la guerra Es decir No estás tan lejos Del problema Sino que buscas Como Qué parte del problema O del tema Lo tienes adentro Y a partir de ahí Se conecta Se construye Y logramos historias Pues más profundas Y más honestas Y digamos De todo el proceso Pues se queda Como cierta hermandad Que es muy importante Es también Pues una muestra Muy clara De que somos Seres humanos Universales Y que así El teatro es universal Y que todas las artes Son universales Y así En este mismo modo Es la música Que es la música Es universal Porque nos habla Directamente A nuestras fibras Sin necesidad de palabras Más que de sensaciones Y sonidos Y para eso En esta puesta en escena Pues quiero presentarles A Fernando Que tienes un papel importante En esta Hace rato decíamos Es tú Y otro Personaje más Platícanos un poquito Qué haces en el gueto de Teresí Bueno El proceso Musical También parte De la investigación También Este Es importante saber En base a lo que Las chicas Hayan investigado Por ejemplo Yo me uní Un poco después De que ellas empezaron La investigación Ellos tienen un año Trabajando Yo empecé Como a la mitad Del proceso Una vez ya teniendo Su investigación Ellas Yo me empiezo A informar Pues Quiénes son Cuál es el personaje A explorar Y sobre todo Busco Buscamos Como músicos Relacionarnos directamente Con la personalidad Real del personaje En base a eso En base a eso Junto con la investigación Y junto con lo que Ellos vienen creando Se crean motivos Con el fin Específicamente De Que ellas A la hora de actuar A la hora de poner Lo que está Lo que tienen que actuar Sean impulsados Con la música Que sea un plus Para ellos Para que se les haga Un poco más Sencillo Si es pesado Hay que serlo pesado Si es ligero Hay que serlo ligero Si es dramático Hay que serlo dramático También es un proceso De investigación Te hablaba Porque También nosotros Bueno Nos tenemos que meter A investigar La música Segunda guerra mundial Quién estaba componiendo Para quién estaba componiendo Por qué estaba componiendo Músicos Que trascendieron O hicieron obras Importantes Que dejaron huella En la segunda guerra mundial Esa es nuestra investigación Como músicos Una vez que ya tenemos Tema de cada personaje Empezamos a Reexplorarlo No se queda ahí Los motivos De cada personaje Con cada una de las chicas Tiene un motivo musical Tiene cada una su tono Tiene cada una su color Su timbre específico Entonces buscamos en base eso Y una vez que tenemos eso Lo cobijamos con Todos los instrumentos Que en este caso Fue compuesto para Tuva Trombón Violonchelo Y violín El proceso es Entrar Hacer cada motivo Primero con el violonchelo Así fue esta vez Cada Hacía sesiones Con cada chica Metíamos Un motivo En base a la investigación Que ellas tenían Y la investigación musical Y ya que teníamos los motivos Buscábamos la manera De enlazar Uno con otro Ya armonizándolo Para los instrumentos Que te acabo de decir Tuva Trombón Violín Y violonchelo Y pues hacemos La dotación musical También va en base A cómo se torna El ritmo Y la sensación General De la obra En este caso Decidí por ejemplo Poner trombón Y tuba Porque en general Es pesado El ambiente Que se genera El escenario También se prestaba Para Fue presentado En el ferrocarril Museo del ferrocarril Entonces se prestaba Muy bien Lo que son Los instrumentos Los metales Lo que es trombón Y tuba Se prestan Mucho 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 Para Lugares abiertos Y bueno En general Ese es el proceso Musical También tenemos Que estar constante Con las chicas En los ensayos Viendo Qué es lo que está pasando El proceso También hay evolución Como te digo O sea Los motivos No como son Se quedan Sino que van evolucionando Poquito a poquito Pues ahí está Una pequeña muestra Bueno Plática De cómo se lleva El proceso musical Entre una puesta en escena Que es fundamental Porque nos da los ambientes Las atmósferas Y nos transporta Espacios y tiempos Para que ustedes puedan De verdad Vivir una experiencia Teatral poderosa Vamos a un corte Y regresamos con más Aquí en su programa Butaca Libre